como pueden ver ya terminé de colocar todas las ventanas en el plano y también creé las dos cuartos aquí creo que es el baño y el closet de esta habitación que no estaban antes y simplemente las creas usando las mismas técnicas que les mostré antes ahora sí las paredes están completas y lo que me falta es colocar todas las puertas tengo aquí el bloque que copié y pegué de otro archivo lo que voy a hacer es que lo voy a mover usando el grip que tiene aquí el rectángulo cuadrado azul y lo voy a poner cerca de la pared izquierda de este cuarto de la parte superior del plano lo voy a colocar aquí no tengo la distancia exacta por lo tanto una estimación es suficiente y lo que voy a hacer a continuación es dibujar líneas de construcción que provengan de los extremos de esta puerta y crucen la pared eso me va a permitir poder cortar o abrir un hueco en la pared de manera fácil usando el comando trim reto l enter dibujo una línea de construcción aquí y otra línea aquí ahora voy a invocar mi comando trim trim enter seleccionó toda esta área que va a ser mi plano de corte presiono enter y ahora con la selección verde puedo proceder a cortar y abrir un hueco en la pared también ahora no necesito más estas líneas de construcción así que las seleccionó y las borró apretando delete seleccionó mi puerta le doy al grip para poderla mover y ahora aquí tienen la opción de o ponerla aquí o ponerla en este extremo yo lo voy a poner en este extremo pero ustedes la pueden poner en el otro si quieren y después cerrar la pared con una línea eso va a depender de ustedes y del tamaño que quieran la puerta etcétera etcétera ahora voy a hacer un zoom out la próxima puerta que voy a poner es la de este closet voy a hacer un copy paste de la de la puerta del bloque de puerta la voy a colocar aquí necesitamos rotarla así que voy a escribir rotate rotate enter voy a seleccionar la puerta presionó enter de nuevo ahora el próximo paso es darle el punto base que va a ser este apretó f8 para tener mi modo ortogonal para poder moverme 90 grados y fácilmente presionó el mouse de botón izquierdo ahora le doy presión aquí para poder mover la puerta y hago lo mismo que hice antes la colocó cerca de la pared ups eso fue demasiado cerca control z ahí mi mi object snap se me está molestando así que voy a presionar f3 para y quitar el modo ortogonal para que eso no me moleste también ayuda y ahora voy a hacer líneas de construcción el enter para abrir el hueco en la puerta f3 ahora sí necesito los ojos snap varia despacio dura y listo ahora trim para activar el comando recortar o trim seleccionó la área que va a ser mi panel de corte enter y con la selección verde para ser más rápido seleccionó todo lo que quiero eliminar una vez hecho esto ya no necesito estas dos líneas de construcción la seleccionó y las voy a borrar con la tecla delete seleccionó el grip de la puerta de nuevo para moverla y la muevo hasta que conecte con este endpoint y listo ya tengo la puerta colocada y voy a hacer lo mismo para todas las puertas y cuando termine regresaré con ustedes antes de concluir la sección de las puertas les quiero mostrar que para crear la puerta de aquí de este cuarto de la parte derecha si hago un copy paste de la puerta que he creado aquí y la pongo cerca y hago un rotator de la puerta verán que en rotar la puerta no me va a dar la dirección que yo quiero para esto necesitamos otro comando que se llama mirror o espejo lo pueden invocar en el mismo lugar donde estaba rotate y pueden apretar mirror enter o le dan aquí a la barra de tareas en la pestaña home sección modify seleccionó el objeto que quiero invertir o mirror enter el próximo paso es cuáles son los puntos de la dirección que quiero hacer mi reflejo o mi error y va a ser la parte derecha de la puerta así que este será el primer punto y como pueden ver el segundo punto va a ser este de aquí presionan enter y listo ya puedo borrar la ventana a la puerta izquierda presionando aquí delete y tengo mi puerta derecha aquí procedo a hacer lo mismo que hicimos antes la colocó cerca de la puerta más o menos aquí voy a usar mis líneas de construcción para poder abrir el hueco en la pared más fácilmente voy a hacerlo de manera más rápida trim enter selecciona la puerta enter selecciona estas líneas estas líneas y voy a seleccionar estas líneas de construcción que no necesito más delete presiona la puerta y voy hasta aquí y listo ya tengo mi puerta colocada de la manera del lado inverso de la que tenía ahí como pueden ver voy mucho más rápido ahora que ya les he mostrado varias veces cómo se usa estos comandos pero esta es la manera como se hace para invertir o hacer un mirror en un objeto ahora sí voy a terminar el resto de las puertas y cuando lo haya hecho regresaré y